Vamos a mostrar, este dijimos que era el de HD1, insisto, creo que el mejor handy en estos momentos tiene acá un conector oculto, esto es porque cumple con la normativa militar IP Hay que quitar este tornillo, ahí se ve el conector que tiene Por otro lado, este es el cable que hay que conectar Es un poco incómodo, la verdad, al principio, porque al principio que hay que hacer tantas cosas de programación Esto es como un poco molesto, cuando tiene una traba, primero hay que poner la parte de arriba Esta traba va arriba primero Y luego, cuando bajamos, y ahí queda encajado en el lugar correcto Le ponemos este tornillo Pero, lo que parece ser algo incómodo Y realmente, para mí es incómodo Tener que sacar un tornillo, este plastiquito se va a perder No sé quién diseñó Pero tiene una razón de ser y es que esto tiene una cobertura Un sistema de protección militar de alta calidad Es decir, este está preparado para tirarlo de 2 metros de altura Para meterlo media hora en agua, según dicen los manuales Creo que tiene que estar media hora bajo un metro de agua Bueno, este es el conector, tenemos USB Ahora vamos a ver cómo se empieza el proceso de programación Pero bueno, fundamental, lo que quería mostrar era quitar esta tapita Y poner el cable de programación Vamos a ver cómo se empieza el proceso de programación